Vamos a charlar con Fernando Blanco Muñoz, también un amigo de la casa, alguien a quien respetamos muchísimo y queremos escuchar su opinión de lo que está pasando, abogado, docente universitario, exdirector nacional de Defensa del Consumidor 2015-2019 y director ejecutivo de CENCOSUMIDOR. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar. Por favor, Fernando, la verdad que quisiéramos llamarte porque en algún momento decir, bueno, estamos encontrando el camino para avanzar y no esto como digo yo, una Argentina que parece el perro que se persigue la cola, siempre vamos a caer a lo mismo, elecciones aumenta el dólar, elecciones y no sabemos en qué pozo estamos cayendo, candidatos que prometen lo que no pueden hacer. ¿Qué nos pasa, Fernando, y cómo estamos en la economía? En la economía estamos mal y en la política no estamos mucho mejor, por lo menos en mi opinión, la situación económica realmente está atravesada por la incertidumbre, si me pedís una palabra para definir este tiempo, mucha incertidumbre, mucha volatilidad, con un gobierno que ha desertado de la gestión y se la pasa nada más que generando algunos anuncios y parches, y con una situación que ya viene de rastre. Me parece que el debate hoy por hoy debería ser un poco más profundo y que en mi ley, en todo caso, con el triunfo que ha tenido, pone en superficie un nivel de cansancio, de hartazgo, de falta de credibilidad de lo que es la política tradicional, que debería llevarnos a todos como sociedad a discutir un poco eso. En mi opinión, la Argentina viene de muchas décadas, de un concepto de, yo le llamo de adolescente, nos encanta vivir de ficciones, y me tomo no solo del 2018 para acá, o podría tomar del 2003 para acá con la llegada del quimerismo, pero ya el menemismo, con la convertibilidad, fue una ficción, pensar que nuestra moneda de un día para el otro, porque un ministro lo resolvió, podía valer igual que el dólar, y así estuvimos 10 años, hasta que un día la situación dijo, esto no va para más, y explotó la economía. Pero nos encantaba tener el uno a uno, los viajes, las compras, el pensar que al presidente lo recibía la reina de Inglaterra, una ficción, porque somos un país que, con cierto mundial en materia de comercio, tenemos una incidencia del 0,1%. Y después de eso... No, pero intento interrumpir, para decir, de vez en lo que vos estás diciendo, acerca de que si es la nueva promesa, lo que vos estás diciendo de los 90, Milay quiera prometer, porque Milay reivindica a los 90, o sea, está prometiendo que otro uno a uno, es parecido, o sea, es lo que uno intuye de lo que dice. Mira, no promete lo mismo, porque una cosa es convertibilidad, como lo que tuvimos, y otra cosa es dolarización, como la que propone, pero sí, a mi modo de ver, lo que sigue proponiendo es una ficción. Así como la convertibilidad, una ficción, esto que te digo, un dólar igual a un peso, lo mismo es una ficción, hoy pensar que en la situación que está la Argentina, la valorización sería viable. Son atajos, son títulos, y son espejitos de colores para hacernos creer que la economía puede funcionar y se puede estabilizar. Acá la Argentina tiene un problema estructural muy fuerte, que pasan los gobiernos y no se aborda. Tenemos problemas de recaudación, un sistema tributario regresivo, tenemos un gasto público desmedido, tanto en la Administración Pública Nacional como en las provincias. No resolvemos las cuestiones de infraestructura necesarias como para promover las exportaciones. Todo el mundo habla de exportar más, pero resulta que nuestros caminos son un desastre, nuestros puertos son un desastre. La hidrovía, que es el canal de agua de salida de todas nuestras exportaciones, la nacionalizamos, pero se la tuvimos que dar a gestionar a los mismos que la tenían antes, porque no tenemos las herramientas para poder ejercer soberanía sobre eso. Con lo cual es un conjunto, a mi modo de ver, es un conjunto de anuncios y de políticas pendientes que nadie pone sobre la mesa en el debate. Porque lamentablemente como sociedad vamos a seguir discutiendo, van a pasar los años, vamos a seguir discutiendo sobre lo mal que nos va. Fernando, esta semana, en los primeros días, con el salto del dólar blue, muchos comercios, supermercados, locales, remarcaron precios como era lógica. Ahora, el dólar, por obra y, vamos a ser irónicos, por obra y gracia de Sergio Tomás Massa, bajó a 7.20 el viernes. Entonces, ¿se pueden retrotraer algunos precios o ya está? ¿Los precios van a quedar como quedaron, más allá que el dólar pudiera volver a bajar a partir del martes? Y tenemos que esperar más aumentos para las próximas semanas. Mirá, lo primero que te puedo decir, como dato nuevo, es que ha habido un traslado de la devaluación a precios casi inmediato, que no lo habíamos visto nunca antes. Habitualmente cuando la economía argentina tuvo una devaluación, entre el momento de la devaluación y que eso se verificara en góndola o en mostrador, pasaban unos días. Acá pasaban unas horas y ya había nuevas listas de precios. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy la tecnología, el acceso a la información, hace que las decisiones también en economía se tomen más rápido. Yo creo que esos aumentos no tienen marcha atrás. No tienen marcha atrás porque en algunos casos se ponen al día alineados con la inflación de los últimos meses. Por ejemplo, la carne. La carne estamos viendo aumentos muy fuertes, pero desde diciembre del año pasado la carne venía por debajo, a nivel de aumentos, por debajo de lo que era la inflación mensual. Entonces, ahora entre la devaluación y ese retraso, estamos con precios mucho más altos. Con lo cual, no creo que la tendencia sea a retrotraer precios. Y por otro lado, creo que la falta de dólares hace que este retraimiento que ha tenido la cotización del blue desde el lunes hasta el viernes tienen que ver con la utilización de instrumentos financieros que son carísimos para la administración pública. Porque Massa baja el precio del dólar con bonos que no difunden, pero que tienen una tasa en dólares usuraria. Entonces, por eso es que baja el dólar. Y eso en algún momento también hay que pagarlo. Fernando, aprovecho porque esta semana hay un tema que supuestamente se va a sesionar en el Congreso y que está preocupando a mucha gente. Mucha gente que es el tema alquileres. Incluso se sabe que los que están ahora renomando alquileres ya se los piden en dólares, pese a no ser legal. Pero bueno, como es un arreglo entre partes, se está haciendo en dólares. ¿Qué opinás de esto que se va a tratar? ¿Y qué se debería hacer con la ley de alquileres? Lo primero es que sería bueno que el Congreso se junte el jueves. Creo que el jueves 23 está prevista la sesión especial para tratar alquileres. Hay dictámenes, tanto de mayoría como de minoría, con lo cual no hay excusa como para no abordar el tema. Veremos qué comportamiento tienen los bloques parlamentarios ahí. La lógica indicaría que la ley de alquileres que está vigente no ha servido. Y cuando algo no sirve hay que modificarlo en cualquier orden de la vida. Acá la ley de alquileres ha desvirtuado el mercado de las locaciones y ha logrado algo que pocas veces se logra, que es que todos pierdan. Porque pierde el inquilino, como bien describías vos, pierde el propietario, pierden las inmobiliarias, el mercado se ha deprimido. También decir que este no es un tema que esté pasando solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque a veces se piensa que es un tema urbano y centralista. Esto se está configurando en todo el país, el problema de las locaciones. Con lo cual yo creo que o hay que reformar la ley o hay que derogarla vigente y por lo menos volver al régimen anterior. El alquiler es un contrato entre privados. Y en las condiciones macroeconómicas que tiene la Argentina, con una inflación tan alta, los privados son los que se tienen que dar seguridades recíprocas en cuanto a cobrar y en cuanto a disponer del inmueble. Lamentablemente prosperó en aquel momento cuando se discutió la ley la posición de algunos supuestos defensores de los inquilinos que nos generaron este mamarracho jurídico y han desvirtuado totalmente el sistema. Totalmente. Y el mercado, como suele suceder también, está dolarizando los alquileres como para tratar de generar algunas seguridades. Fernando, en tu experiencia, en tu conocimiento, la idea de dolarización, en vez de pensar en una dolarización, no se podría pensar, es muy difícil porque los gobiernos de la región son muy distintos cada uno, pero como se hizo en Europa una moneda común. Oye, en Europa tenés países que se manejan con euro, no está más el marco francés, perdón, el marco alemán, la moneda francesa o la peseta española, es euro, que también los ha beneficiado, los hará perjudicado en algunas puntas, pero tiene una moneda común a varios países. ¿No se puede pensar eso en la región, una moneda común en América, en vez de empezar en dolarizar, cuando, no sé si Estados Unidos quiere que todos usen dólares? Mira, en mi opinión, yo pienso que América Latina no está en condiciones de avanzar en un proyecto de esas características. Ni siquiera lo está el MERCOSUR, que sería nuestro marco de acuerdo regional, en donde hay visiones muy distintas. Y te subrayo que la Unión Europea llegó a tener una moneda común después de 60 años de trabajo. O sea, no es que lo hicieron de un día para el otro, fueron generando las condiciones, primero políticas, después institucionales, después los equilibrios fiscales de cada uno de los países, y después de muchas discusiones, resolvieron la unificación monetaria. Con lo cual, para nuestro continente, pensar un modelo de esas características, en la actualidad, me parece que no. Lamentablemente, me parece que no. Daría, sería deseable, por lo menos, poner el tema en agenda, y empezar a analizarlo. A lo mejor de acá a 50 años se logra, y eso llevaría a una normalización del comercio, estabilidad, crecimiento en los países. Pero en el corto plazo, no lo veo. Fernando, entonces, ¿qué cabe? Parece ser que hay que esperar estos meses, que el año que viene es el salvavidas esperado, que el campo arranque, que junto con el litio, junto con el gas, que se saque ahora de Vaca Muerta. O sea, el año que viene parece como la tabla de salvación para, o sea, estos meses van a ser terribles, hasta el año que viene, ¿es así? Bueno, parecería que para el año que viene, habría un mejor ingreso de divisas. Por lo que decís vos, pasó la sequía, el campo va a tener mejor rentabilidad, va a haber mayor ingreso por el litio, y lo mismo respecto al ahorro, que nos generamos con el gasoducto. Ahora vos, fíjate, un país no se puede, gobernar y administrar, en función de si te llueve o no te llueve, o en función de construir o no construir un gasoducto, o en función si encontraste o no encontraste litio. Un país es mucho más que eso, y más un país como el nuestro. Y ahí hay un déficit muy grande de planificación estratégica, y de hacia dónde va la Argentina, y con qué instrumentos, y con qué recursos humanos contás para llevar adelante esa gestión. Fernando, además de la economía, que a la gente le interesa mucho, hay un tema que nos interesa muchísimo, pero muchísimo más, especialmente a los cuervos. ¿Qué pasa con San Lorenzo? No sé por qué la sonrisa de mi equipo, la verdad que no lo sé. ¿Qué pasa con San Lorenzo? Y San Lorenzo es una, creo que alguna vez lo comentamos, San Lorenzo es una pequeña Argentina, ¿no? Es una foto de la Argentina en chiquitito. Qué buena descripción esta, ¿eh? Lo mismo que pasa a nivel del país, pasa en San Lorenzo. Falta de una clase de dirigente que esté a la altura de las circunstancias, falta de planificación, falta de un presupuesto claro, manejos turbios, poco transparentes. Se supone que debería haber elecciones a fin de este año, vamos a ver si eso se cumple, y ojalá que en ese proceso se pueda revertir la decadencia en la que está el club, que realmente asusta, y se da en todos los órdenes, ¿no? Porque a lo mejor se ve nada más que el fútbol profesional, pero en las disciplinas generadas pasa lo mismo, en la ciudad deportiva, en el estadio, con lo cual también pensar en un trabajo coordinado y planificado es lo más serio, pero a veces te gana el título, ¿viste? En el sentido de tirar dos o tres ideas. Y hablo en general, y qué triste que en el fútbol argentino esté pasando esto, porque ya lo hemos visto con otros clubes de fútbol, y hay otros tantos que pasa exactamente lo mismo, pero que, bueno, no se difunde demasiado. Pero... Pero hay otros que están bien, que hay que tomarlos como ejemplo. River, por ejemplo, es una institución que está bien gobernada desde hace años, estudiante de la plata, estudiante de la plata lo mismo. Fernando, te hago una pregunta que va a llamar también a la reflexión con Alejandro y Ester después. El otro día lo increparon a Grindetti, lo increpan a Grindetti, porque le dice una persona que está dejando independiente para ganarle a Kicillof la provincia, como que independiente es más importante que la provincia. Yo soy de los que creen que un club no es más importante que pelear por un gobierno si vos querés que cambiando el gobierno vas a mejorar las condiciones sociales que incluyen al club de la provincia en este caso. ¿Vos qué pensás? Porque yo creo que si las cosas van mal, una persona que quiere ser candidato piensa que las cosas van mal y las cosas van mal, no va a haber independiente, no va a haber San Lorenzo, no va a haber River. Bueno, si interpreto tu pregunta es si Grindetti le debería dar más... ¿Vos a independiente o a la provincia? Yo creo que razonablemente a la provincia, por supuesto, porque además son decisiones, las dos son decisiones personales, nadie te obliga a ser candidato ni en un lado ni en el otro. Entonces, entiendo que si el intendente de la luz quiere ser gobernador es muy válido y que sería más prioritario eso por sobre la presidencia independiente. Fernando, a ver, más allá de Grindetti o no, que el tema estábamos con San Lorenzo, ¿no es seguro en serio que en diciembre haya elecciones entonces? Y mirá, diría mi abuela, aseguro se lo llevaron preso. En San Lorenzo puede pasar cualquier cosa. La lógica es que se vence el mandato de cuatro años por el cual está elegido la actual comisión directiva y que corresponde llamar a elecciones. Las de diciembre del año pasado se suspendieron porque era un adelantamiento, un acortamiento del mandato y la Inspección General de Justicia que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, es decir, del Gobierno Nacional, dijo que no estaban dadas las condiciones para adelantar. Ahora se supone que el mandato se vence, pero pero la IGJ acaba de sacar una resolución que designó un vedor legal y un vedor contable adentro del club por el desmanejo que hay. Con lo cual podría ser un primer paso de una intervención que por supuesto no fomentamos, no queremos, no deseamos y no promovemos, pero que si te interviene en el club queda el gobierno bajo la figura del interventor y se resolverá después en qué momento se vota. Sería un escándalo, ¿no? Pero pienso que hay algún personaje que forma parte del Gabinete Nacional y que tiene mucho vínculo con San Lorenzo que está manejando esos hilos como para que los socios de San Lorenzo no se expresen porque saben que si se expresa pierde. Sí, claro y lo más triste es que no se dan cuenta que detrás de eso hay gente que realmente quiere a la camiseta y quiere a su club y lo quiere ver bien. Es muy triste eso en cualquier club de fútbol, ¿no? porque detrás hay mucha gente que quiere a la camiseta y quiere al fútbol bien. Te diría que la mayoría la mayoría de los socios de los clubes quieren al club y lo que hacen es dar su tiempo para que el club esté mejor pero siempre como también todos los socios están estos pillos que se quieren enriquecer a costa de las cuentas del club. Claro que sí. Fernando, muchísimas gracias buen fin de semana. Gracias a ustedes que tengan buen fin de semana. Abrazo, hablábamos con Fernando Blanco Muño abogado, docente universitario, ex director nacional de defensa del consumidor 2015-2019, director ejecutivo de CENCOSUMIDOR. de CENCOSUMIDOR. de CENCOSUMIDOR. CENCOSUMIDOR. de CENCOSUMIDOR.